Muy buenos días para todas y todos. Excelentísimo señor presidente y querido amigo Rafael Correra, excelentísimo señor presidente de Colombia y querido amigo Juan Manuel Santos, excelentísimas y excelentísimos señores, señoras ministras, ministros, viceministras, viceministros de Estado, embajadoras, embajadores, miembros de las delegaciones oficiales, autoridades militares del Estado colombiano y del Estado ecuatoriano, honorables miembros y autoridades de los gobiernos locales, distinguidos miembros de las delegaciones oficiales, queridas y queridos ecuatorianos. Este es un día particularmente feliz para todas y todos nosotros. Más allá de la entrega de las cartas náuticas entre Ecuador, Colombia y Costa Rica, que nuestro anfitrión, el presidente Rafael Correa, ha hecho hoy y que agradezco en nombre del pueblo y del gobierno de la República de Costa Rica, estamos celebrando la amistad, el respeto, la solidaridad y el espíritu de cooperación entre nuestros tres países. Estamos celebrando en particular un hecho notable y digno de resaltar. Costa Rica, Ecuador y Colombia, Colombia, Ecuador y Costa Rica, hemos logrado definir nuestras fronteras marítimas en el Océano Pacífico mediante el diálogo, la pericia técnica y sobre todo la buena fe y la buena voluntad. Consolidamos de esta manera un triunvirato de países hermanos y vecinos cuyos lazos de amistad y de hermandad se fortalecen hoy más que nunca. Por ello, nos llena de orgullo y de complacencia ser partícipes de este histórico momento. Nos ilusiona, sobre todo, pensar, como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, en las amplias posibilidades de cooperación entre nuestros países que se abren en diversas áreas de la cooperación transfronteriza a partir de ahora. En el caso del convenio sobre delimitación marítima entre la República de Costa Rica y la República del Ecuador, hemos recibido también en estos días la entrega de la nota por parte de Ecuador, donde se hace constar la conclusión de los trámites constitucionales para su aprobación y eso hace que nuestros límites entren en vigor de forma inmediata. Se sella de esta forma un proceso que requirió de más de tres décadas, más de tres décadas, 31 años, para poder concluirse. Desde que firmamos en 1985 el convenio previo, el cual desafortunadamente no llegó a entrar en vigencia. Es por ello que me motiva tanta satisfacción el que estemos ahora concluyendo ese proceso en el cual participaron tantos gobiernos y tantas autoridades, tantos técnicos académicos de nuestras naciones. En este contexto, aprovecho para reiterar el agradecimiento sincero de Costa Rica por la generosa oportunidad que el Ecuador, por medio del Instituto Oceanográfico de la Armada, le dio a cinco técnicos costarricenses para participar en la campaña batimétrica en la cordillera submarina de Carnegie, llevada a cabo en noviembre del 2015, a bordo del buque Orión, que incluyó además un taller de entrenamiento respecto a los trabajos de levantamientos hidrográficos para la plataforma continental. Para Costa Rica, un país tan pequeño, de sólo 50 mil kilómetros cuadrados, recibir de la Armada ecuatoriana, esta capacitación nos permite administrar mejor un mar que es 10 veces mayor para nosotros que el territorio continental. Y también felicito al presidente Santos, en este mismo sentido, por el apoyo fraterno y permanente de Colombia a la República de Costa Rica en materia de seguridad ciudadana, la cual no solamente agradecemos, sino que nos permite a un país que no tiene fuerzas armadas, contribuir a la tranquilidad ciudadana por medio de oficiales de policía mejor preparados, altamente capacitados para enfrentar este fragelo. En el caso de nuestra isla del Coco, me complace compartir con ustedes que el pasado mes de agosto ha concluido la instalación de un moderno radar de última tecnología que pone a nuestra disposición una visión del tránsito de embarcaciones que hay en las cercanías de la isla durante las 24 horas, con capacidad para detectar embarcaciones, incluso de 10 metros cuadrados de diámetro a 48 millas náuticas de distancia en condiciones climáticas adversas. Y esto nos permite trabajar de manera mucho más intensa y mucho más cierta en la protección de nuestras aguas y en la cooperación con nuestros vecinos. Sin duda, las Islas Galápagos presentan un ambiente idóneo para hablar de protección de la diversidad. Permítanme apartarme un minuto de estas notas. Con frecuencia, al utilizar ciertos términos, muchas veces los vamos degradando. Tal es el caso de la palabra extraordinario, que lo usamos para todo. Un extraordinario equipo de fútbol, que es malísimo. Una extraordinaria oportunidad, que es pésima. O trascendental. Este es un trascendental momento. Y resulta que aquello de trascendental no tiene nada. Y perdemos entonces la posibilidad de recuperar la hondura de nuestra lengua en algunos de esos términos. Hoy, estamos en un momento verdaderamente trascendental. Un momento que nos permite ir más allá, mirar más alto y más lejos. Estamos en un momento extraordinario. Uno que no es común. Y lo digo porque estas naciones, que son nuestras hermanas mayores, tierra de libertadores americanos, Colombia, Ecuador, están en momentos decisivos de su historia, de la mano de estos dos grandes líderes latinoamericanos. Ecuador, por primera vez, en esa dilatada trayectoria, por los tiempos de nuestro continente, sella para siempre sus fronteras. Gran momento para esta patria de Loyal Faro. Y Colombia, nuestra querida Colombia, de la de la gloria inmarcesible, de la mano del presidente Santos y de tantas otras colombianas y colombianos, está a punto de sellar su paz para siempre. Por eso quiero invitarles a que valoremos este momento como un momento histórico en la vida de nuestras naciones. No es un momento cualquiera. Somos muy afortunadas de ser testigos de esta ocasión. Porque lo que se está viendo aquí, amigas y amigos, no es común, es extraordinario. Y no es un momento solo de presente, sino también y principalmente de futuro. Por eso es trascendente. Y creo en esa lógica. Que al sellar esta alianza tripartita, este triunvirato de esperanzas, estamos cumpliéndole a nuestros pueblos lo que aspiran de sus gobiernos cuando estos son responsables, transparentes, cuando rinden cuentas, cuando buscan la justicia. Y es colocarles en un momento mejor de su existencia nacional. Movernos hacia adelante. Mirar con más ilusión, con más esperanza. Con más sentido de responsabilidad común, colectiva. Mejorando la calidad de vida de todas y de todos. Conservando la naturaleza al tiempo que garantizamos también la vida más decente de la gente. Muchas veces la más pobre, la más excluida. La más desposeída. Y que también tiene derecho a utilizar estos recursos que la creación nos da de forma responsable y mesurada. Quiero, al igual que lo ha hecho con extraordinaria lucidez y valentía el presidente Santos esta mañana, decir que Costa Rica y su gobierno tienen la intención de ampliar las aguas protegidas de la isla de Coco en casi 10.000 kilómetros cuadrados adicionales. Y lo haremos como homenaje a este esfuerzo universal por la protección de nuestros mares y en consulta previa, como ha sido el caso durante toda mi administración con diferentes sectores de nuestra colectividad, con los cuales en los próximos días nos sentaremos a negociar esos espacios con los sectores productivos, académicos y científicos que mirarán con mucho aprecio, estoy seguro, esta voluntad del gobierno nacional que sin embargo tenemos que concertar definitivamente en medio de un debate nacional que pronto esperamos concluir. Y quiero, para finalizar, decir algo que muchas veces decimos con poca convicción tal vez con mucho patriotismo pero con poca convicción hoy les invito a decirlo como tantas veces los escritores de nuestros países lo dijeron con elocuencia ¡Viva Colombia! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Costa Rica! ¡Viva nuestra América Latina! Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.